Chucky Plus, alivio inmediato, presenta en vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para entregarles la información del día. En pocos minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Central. Proban una pastelería del Plan 3000, la policía aprendió a dos sospechosos de protagonizar este hecho. Investigan casos de maltrato infantil en Montero, la madre y los hermanos de la víctima serán convocados. Tres personas fueron aprendidas en la zona de Los Chacos, son acusados de intentar robar. Sahuapac ofrece enviar camiones cisterna a Comarapa, no tienen agua potable desde hace varios días. Roben una tienda de Los Pozos, una pareja descuidó a los vendedores y se llevaron un celular. Ley para enjuiciar a las autoridades del Estado, la Cámara de Diputados se prepara para debatir la norma. Marón, en el Hospital San Juan de Dios, el Secretario de Salud pedirá a la Fiscalía investigar esta medida. Homicidio en la comunidad de Chané, Bedoya, vecinos intentaron evitar la discusión. Y de cárcel para reincidentes, la propietaria de una tienda indica que también robaron en un supermercado. Agropecruz 2016, los mejores ejemplares de la raza Brahma que participan en la feria fueron premiados. A las 19.45 minutos llega Telepaís Central, quédese con nosotros. Jackie Cruz, al hilo inmediato. Presentó en vivo desde el Centro Unitel de Noticias Telepaís, la noticia del momento.